La cámara de vigilancia de una gasolinera en Germantown, Maryland, captó el momento en que dos jóvenes despojan a un hombre de su vehículo. Sin embargo, su intento de robo se vio frustrado porque los delincuentes no sabían manejar un coche con transmisión manual, indicó un comunicado de la policía del condado de Montgomery. Los jóvenes abandonaron el vehículo, pero fueron detenidos unos minutos después por una patrulla. La cámara de vigilancia de una gasolinera en Germantown, Maryland, la cámara de vigilancia de una gasolinera en Germantown,